El día de hoy, Antorcha Magisterial presentará su Proyecto Educativo para México, un documento con criterios científicos que, de acuerdo con sus creadores, marca las líneas que el país debe seguir si desea transformar de fondo su sistema educativo nacional. El proyecto de Antorcha Magisterial será expuesto en el Club de Periodistas de la Ciudad de México. Antorchistas de Baja California se plantaron de manera indefinida en el Centro de Gobierno de Mexicali y en el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, en Tijuana. Ignacio Acosta Montes, dirigente del movimiento antorchista en el Estado, informó que el objetivo de las protestas es seguir el cumplimiento de compromisos contraídos por parte de las dependencias, entre los que destacan la reubicación de colonias que se encuentran ubicadas en la zona de alto riesgo y la venta de los terrenos que ocupe el fraccionamiento vías del valle a las 120 familias que viven en el lugar. 250 campesinos de los nueve municipios de la zona norte del Estado de Veracruz se manifestaron frente a la Puerta 1 de Petroles Mexicanos, en Poza Rica, para exigir el cumplimiento de compromisos a la empresa para estatal. 250 campesinos de los nueve municipios de la zona norte del Estado de Veracruz se manifestaron frente a la Puerta 1 de Petroles Mexicanos, en Poza Rica, para exigir el cumplimiento de compromisos a la empresa para estatal.